El 10 de junio de 2024, Ángela Aguilar finalmente puso fin a todas las especulaciones confirmando que mantiene una relación amorosa con Cristian Nodal. La noticia provocó una ola de críticas en las redes sociales. Entre las reacciones destacadas, Belinda se pronunció dejando claro que nunca fue la villana de la historia. Ángela Aguilar reveló en una exclusiva para la revista Hola Américas que su relación con Cristian Nodal no es reciente. Confesó que se amaban desde hace tiempo, pero habían decidido pausar su romance. Ante esta revelación, Belinda reaccionó con un mensaje contundente. En medio de la revelación del romance entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, Belinda, la exprometida del cantante de botella tras botella, se manifestó al respecto a través de sus historias de Instagram. Aunque no mencionó nombres ni dio contexto explícito, sus seguidores entendieron la referencia. La cantante española publicó un breve, pero significativo mensaje en su Instagram en medio de la polémica entre su ex, Nodal, y Ángela Aguilar. El mensaje decía tarde o temprano todo cae por su propio peso, acompañado de la canción Cactus, que lanzó a principios de 2024 y que muchos interpretaron como una indirecta para Nodal. Este post solo estuvo unos minutos en sus historias de Instagram, ya que Belinda decidió borrarlo. Sin embargo, algunos usuarios lograron capturar la pantalla y divulgaron el mensaje en otras redes sociales. Muchos interpretaron estas palabras como un intento de Belinda por limpiar su imagen en la relación pasada. Cabe recordar que cuando Belinda y Cristian Nodal terminaron en febrero de 2022, fue Nodal quien oficializó la ruptura. En ese entonces, se dijo mucho sobre Belinda, acusándola de interesada y de haber jugado con el cantante de regional mexicano, convirtiéndola en blanco de críticas. Sin embargo, con las acciones de Nodal tras su relación con Belinda, la percepción de los usuarios ha ido cambiando. El mensaje de Belinda, quien interpretó Luz sin gravedad, advierte que siempre habló con la verdad y tuvo razón. Muchos reaccionaron a sus palabras, pidiéndole perdón por haberla juzgado mal y haberla considerado la villana. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.